Como el difunto Gilber, bajamos un chalecao, cerro pitola, andamos con fusiles, ponlo uno en la mano pa' que el mismo se suicide, en la tanza sin micrófono va a haber pa'l que adivine, no haga que este loco encojonado se te amotine, que no se te olvide que desde niño soy dañino, si tus letras fueran pelo, tú fueras un hombre lampino, un héroe de lo nuevo y que lo que hay contigo, mamá huevo, nada más me muevo un par de veces y me vuelvo a pegar de nuevo, como el chino yo represento y soy la verdadera esencia, la voz de la experiencia, la voz de la delincuencia, no se mete con el chelo chacalá, que Putin invade Ucrania porque como yo quiere más plata, fumándome un blon dentro de la jibeta, solo está conmigo porque le doy sus pelas, si la heña me llama pa' que le mames sus tetas, cuando me saque el huevo nada más dijo la creta, subo a la tarima y todo el mundo goza conmigo, si aparece una fanática bacana me la cingo, jugo de tamarindo, tu fiesta parece en una misa, con el consul hay que hablar pa' que te quiten esa visa, y dásela a Rochi pa' que haga su gira, lo minero no se planta la mespuya que me tira, pegado yo sé que duele, no hay tema que no se cuele, atento a grano mi poder y aquí lo hacemos, conto a ustedes, a la vecina que no lo aconseje, que ese loco se pone así, no hay quien le gane cuando huele, sagitario mitad caballo mitad hombre, tú tienes un sonido pero yo tengo mi nombre, chiquito con los timbales, y le copeta del tamaño del profesor girafales, quítame cual es tu afán, donde yo respalo se mata talzán, esto es pa' gente seria y pa' delincuente, sigo con una perra más mala que el 2020, me escuché soy distinto y fui al futuro de un brinco, música pegada del 2035, la parcera me llamó, me dijo yo me lo chingo, como una viejita soy loco con los cachismos, sale de la mente yo no usé la macota, en mi cuello diamante y tú estás lleno de cota, con la cara fina y con la nalga grandota, me convierto en pelotero cuando la veo en pelota, tenemos el flow en la calle que tú no tienes, cuando veo estos minandes me dan ganas de llorar, no me frontees con mujeres, que todas las que tú tienes son magres y están muy explotadas, herrera está calentón, no bajes pa' acá, como mal yo tengo el don que puedo cantar, tu culo sube adrenalina, y si me cobras tu maldita madrina, no vale ni una milonga, tienes los pláticos Mercedes pero se sabe que ella es onda, corona de flores no hagas que te pongas, los elite tienen satélite pa' que no te enconda, en el baño del avión con la azafata, fundió con este dom y me abrió las patas, por chivatos te ejecutan, se desmontan de una van y te di en bambam, cero sonido con los cueros, las mujeres son como una hookah, si tan queman nadie las quiere, el romo a mí me tiene de rehén, bebo un día así y el otro también, el jefe de la policía me agarró en Santiago, yo estaba al chilín tomándome unos tragos, me montan en el camión saliendo del parís privado, después de ese día de la fiesta me voy temprano, del barrio salió esta estrella, los que andan rápido en la vida son los primeros que se estrellan, vete y ponme la querella, que yo tirando trabucazo tengo complejo de mella, boom, 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 boom. Ay, ay, ay. Sube el aire que estoy sudando. Ay, chelo, esto está caliente, esto está caliente, Herrera, ¡sí, la raza! Hasta en inglés, coño, ¡hannigas!